Hola saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de estos 10 Lexus que fueron creados para la película de Marvel, de la nueva película de Marvel Eternals y bueno, tanto Marvel Studios, filial de Walt Disney y la marca automotriz premium japonesa Lexus, vuelven a unirse para esta nueva película de superhéroes que ha inspirado a esta decena de vehículos conceptuales y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, para el próximo día 5 de noviembre se estrena en los cines una de las películas llamadas a revolucionar la taquilla mundial porque Marvel Studios está de regreso con Eternals y para esta nueva aventura, esta famosa empresa cinematográfica como yo ya dije, filial de Disney, volvió a asociarse de nuevo con la automotriz premium japonesa Lexus quien será el socio exclusivo en la industria de la automoción para esta cinta uno de los grandes protagonistas será el primer coche híbrido enchufable de la firma automotriz premium japonesa el NX450H+, que hace acto de presencia en Parking Spot, el video que estrena hoy mismo la mismísima marca automotriz premium nipona bueno, en esta breve secuencia el protagonista Kingo Kumail Nanjiani tiene que resolver un problema bastante humano para poder unirse a la épica batalla de superhéroes que tiene lugar en el centro de la ciudad encontrar un lugar seguro para estacionar su flamante Lexus modelo NX Parking Spot Parking Spot, eso quería decir, el cual fue dirigido por los hermanos Russo, Anthony y Joe quienes dirigieron cuatro cintas de Marvel Studios, incluida también Avengers End Games una de las producciones más taquilleras de todos los tiempos el documento además posee algunos mensajes ocultos del universo cinematográfico de la mismísima Marvel bueno, sin embargo durante esta jornada no solamente se mostró este video al que se hace referencia sino que también un total de 10 vehículos conceptuales diseñados con temas de personajes basado en la decena de superhéroes Eternal cada unidad está inspirada en el diseño de armadura individual único la iconografía y el superpoder de cada uno de los protagonistas con un brillo dorado que emana de las parrillas y la parte inferior de cada uno de estos vehículos como sabemos, los coches van a aparecer en diversos eventos y extensiones de medios incluido el estreno también en alfombra roja bueno, estamos emocionados de dar la bienvenida a la asociación Eternals a través de estos vehículos Lexus con envoltorios personalizados así como cada personaje Eternals tiene un estilo y conjunto de capacidades distintos también lo tiene cada Lexus con temática de personaje eso es lo que dice el vicepresidente de marketing de la filial estadounidense Lexus bueno, después de contar con tanto éxito una historia de marca compartida la película original de Black Panther estamos encantados de asociarnos con Lexus una vez más combinados con nuestro anuncio personalizado dirigido por los hermanos Rousseau y protagonizado por Kumail Nanjiani en el personaje de Kingo estos vehículos inspirados en Eternals muestran que la narración colaborativa emocionante puede extenderse incluso más allá de los medios tradicionales eso es lo que afirma el vicepresidente senior de marketing de asociación global dentro de Marvel Studios, Mindy Hamilton bueno, esta nueva película del universo Marvel llamada Eternals presenta a un nuevo equipo de superhéroes unos antiguos alienígenas unos antiguos extraterrestres que viven ocultos en la Tierra desde hace muchos años sin embargo una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para volver a reunirse y enfrentarse a los denominados desviantes y bueno, esta cinta está dirigida por Chloe Zhao quien hizo historia en los Oscars al ser la primera mujer de color en ganar este famoso premio a la mejor dirección con un reparto liderado por Angelina Jolie aparte del mencionado Nanjiani así como Gemma Shen y con esto me despido adiós vemos como mi fuera chao 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 Gracias.